Desde una galaxia muy lejana llegamos con estas 20 curiosidades de la saga Star Wars, que quizás no conocías, así que toma tu sable de luz y comencemos. A lo largo de las entregas hemos visto todo tipo de sables láser, pero el único que se distingue por su color es el de Jenny Macewindow interpretado por Samuel L. Jackson. El sable láser violeta fue creado a petición del actor al querer un sable de color violeta. Además, el actor asegura que había una inscripción en la que se podía leer Bad Motherfucker, estas mismas palabras están en la billetera del personaje de Jules, también interpretado por Jackson en Full Picture de 1994. El personaje de Yoda en un principio sería un mono con máscara, pero más tarde Stuart Freiburg ideó el diseño que todos conocemos. La idea surgió al mirarse al espejo y mezclar su propia imagen con las arrugas de Einstein, dado que debía de inspirar sabiduría. Otro de los personajes míticos de Star Wars fueron los Ewoks, los cuales aparecen en el episodio 6. Tanto fue el éxito de estas pequeñas criaturas que más tarde llegaron a tener dos Spigolf, los cuales se titularon Star Wars la aventura de los Ewoks y Star Wars los Ewoks la batalla por Endor. También saltaron a la pantalla chica con una serie titulada Ewoks. Muchos de los dialectos de las películas tienen sus orígenes en lenguajes reales, como el de los Yawas que se inspira en una variante del Zulu, dialecto proveniente de Sudáfrica. La armadura que lleva a Anakin en el pecho durante los acontecimientos de la serie Close Wars, es el mismo diseño que más tarde usaría como Darth Vader, pronosticando así su caída al lado oscuro. El oscarizado Taika Waititi no solamente dirigió el último episodio de la primera temporada de The Mandalorian, sino que también le prestó su voz al droide cazar de compensas IG-11. Para hacer que los soldados clones sonaran como personajes individuales, Dean Bradley Baker grabó cada voz por separado y le dio a cada uno un efecto diferente. Por ejemplo, si escuchan con atención algunos suenan más jóvenes, mientras que otros tienen la voz rasposa. El director Dave Filoni, responsable del primer y extraordinario capítulo de la primera temporada de The Mandalorian, confesó que tuvo que hacer frente a una escena especialmente compleja en términos de puesta en escena. Se trata de un momento en el que aparecen en pantalla una gran cantidad de soldados, lo cual propició que el equipo de trabajo de la serie descubriera que no había suficientes disfraces. Esto se solucionó al pedir la colaboración de numerosos miembros del club de fans de la Legión 501, organización especializada en elaborar su propio vestuario basado en el universo de Star Wars. Parece que el número de la suerte de la ficción es el 14, ya que la serie Rebels se estrenó en 2014, ambientada 14 años después de la película Star Wars Episodio 3 La Venganza de los X, y durante la primera temporada, Ezra Bridget tiene 14 años. Las dos primeras temporadas y media de Close Wars fueron presentadas como una antología, esto quiere decir que las historias no se emitieron en orden cronológico. Esto fue muy parecido a una serie de George Lucas llamada Las Aventuras del Joven Tiana Young de 1992. A veces los títulos de las entregas se cambian por pura estética, pero en este caso estamos ante un cambio necesario para concordar con la trama. En el episodio 6 de la saga, en un principio se titulaba La Venganza del Jedi, pero George Lucas insistió en la importancia de que se llamase El Retorno del Jedi, porque como es sabido por los fans, los Jedi jamás sienten miedo, ni dudas ni mucho menos luchan por venganza. La familia Skywalker iba a ser llamada originalmente Starkiller, pero George Lucas pensó que sonaba demasiado agresivo. Sin embargo, años después, esta sería el nombre Sith con el que se conocería a Galen Mare, el aprendiz de Darth Vader en los videojuegos Star Wars The Force Unleashed y en su segunda entrega. Entre los muchos y evidentes guillos que The Mandalorian realizó al universo de Star Wars, hay uno especialmente curioso. Se trata de la aparición de un gato de Lothar, raza que aparece en la imprescindible Star Wars Rebels, con quien Baby Yoda mantiene un hilarante encuentro. Muchos de los ex del rodaje de la amenaza fantasma tuvieron que ser reconstruidos después de ver que Liam Deeson era demasiado alto para atravesar las puertas. Una vez elegido para interpretar a Paul Dameron, Oscar Isaac le contó a J.J. Abrax que su tío era un gran fan de la saga, y el resultado fue que recibió una invitación para visitar el set, y Abrax le preguntó si quería aparecer como extra en la cinta, lo cual aceptó sin dudarlo. ¿Sabes de dónde proviene el nombre de Arturito y Darth Vader? Bueno, R2D fue tomado del lenguaje de los hombres de sonido de la industria del cine, que significa el segundo carrete de la segunda pista del diálogo. Darth Vader proviene de la variante Dark, que significa oscuridad, y Vader que significa padre. Así que su traducción literal sería, oscuro padre o padre oscuro. El director, Rian Johnson, responsable del episodio 8, admite que en esta película movió la lesión facial de Kylo Ren en Star Wars e Episodio 7, el despertar de la fuerza. Pues recordemos que Rey le produce una laceración con el sable láser a Kylo, que atraviesa el puente de su nariz. Sin embargo, el director tomó esta decisión para que coincidiera un poco con el corte que tenía el abuelo de Kylo, Anakin Skywalker en el episodio 3, La Venganza de los Six. El traje del Mandaloriano, creado por la empresa Legacy Effects, tiene evidentes parecidos con el del querido Boba Fett. Sin embargo, los responsables del Mandalorian, buscaron desde el principio establecer serias y claras diferencias entre los vestuarios de ambos personajes. Aunque solamente fuera a través de detalles, lo cierto es que lo consiguieron, más o menos. Orson Welles iba a dar voz a Darth Vader en un principio, pero Lucas pensó que su doblaje sería demasiado reconocible. Este villano fue protagonizado por Dave Rose, pero con la voz de James R. Jones, ya que David creía que la película iba a ser un fracaso y no quería que su nombre apareciera en los créditos. Star Wars cuenta con un sinfín de figuras coleccionables. Sin embargo, la figura de Jabba el Hoth en un principio fue muy distinto a como lo conocemos hoy en día. Su primera aparición fue en el episodio 4 y era un humano. Más tarde se cambió por el Java que todos conocemos y sería arreglado con diseño digital más tarde en la cuarta entrega. Y así terminamos con este video, espero les haya gustado y si es así deja tu like, suscríbete para más contenido y nos vemos en el próximo video.